Si, esto se llama la patata, es la parte tercera del amor Y cualquiera quiere someter, watch this Da la mercy, a mi se mira como la chica como mueve la patata Lo hacen por un razzle y no lo hacen por la plaza Mira como la chica como mueve la patata Son a la que ale sexy, hoy gana Una noche en la da mercy como las siete y media Hey Tony Bull, eh eh, en un ariz condenca En el ariz con conocí a una chica linda Los dos nos enamoramos a primera vista Hey, salimos del baile alex así de jolo Ellos temblan de memoria cuando movía el patatón Mira como la chica como mueve la patata Toda la que ale sexy, hoy gana Batata salta, rebota aunque no Se llama pelota cuando lo ve dando boom, boom Él explota cuando lo ve el general Lo manda al hospital Le mete menos crisis pa' que tú en Roma Cuando lo ve pocho pan, él mueve su bam, bam Cuando lo ve chamacán, se olvida del boom, boom Se queda tan helado que le echan viejo Mira como las chicas como mueve la patata Lo hacen pero blazel Y no lo hacen por la plata Mira como las chicas como mueve la patata I love you, galen No, watch this No hay que ser maestro para enseñar a bailar Loveン a meña la patata Ya lo sabe, me encanta Mira como los hombres me hacéyan de goleg piada Mira como las hombres me hacéyan de bobeada Mira como las chicas como mueve la patata Lo hacen pero blazel Y no lo hacen por la plata Mira como las chicas como mueven la patata Todas las gales sexy, oigan Una noche en la domercia, como a las siete y media Hey, Tony Bull, eh, eh, en un arisco de acá En el arisco conocí a una chica linda Los dos nos enamoramos a primera vista Hey, salimos del baile al instante de Colón Ellos tembran mi memoria cuando moví Y el batatón va a dar, saltan rebotan que no Señan pelotas cuando lo ven, dando boom, bloom Él explota cuando lo ve el general Lo manda al hospital, le meten menos crisis Vaca tú, es normal cuando lo ve El maleante, ese es su calmante Se le traba, mira la lengua y le llega hasta los pies Cuando lo ve, pocho pam, él mueve su bam bam Cuando lo ve, chamacana, se olvida del boom boom Se queda tan helado que le echan veo yo Ella me lanzó un beso y me tiró un manso fregón Me dio Tony Bull, ven acércate Mira mi batata, no va a morderte Solo a los interesantos, ateados Tú es así, ateados muertos Mira como las chicas, como mueven la batata All you got him now, watch this Ella me lanzó un beso y me tiró un manso fregón Me dio Tony Bull, ven acércate Mira mi batata, no va a morderte Solo a los interesantos, ateados Tú eres tú, tumba lancha, garro y coche Y a cien, ateados muertos Batata, salta arriba Que no, seña pelota, cuando explota Cuando lo ve el general Lo manda al hospital Le meten menos crisis Vaca tú, es normal Cuando lo ve, pocho pam El mueve su bam bam Cuando lo ve, chamacana Se olvida del boom boom Se queda tan helado que le echan veo yo Ella me lanzó un beso y me tiró un manso fregón Me dio Tony Bull, ven acércate Mira mi batata, no va a morderte Solo a los interesantos, ateados Tú eres tú, tumba lancha, garro y coche Y a cien, ateados muertos Mira como las chicas, como mueven las batatas Toda la guía le sexy, oigan En Panamá, como mueven Las batatas en Costa Rica, como mueven Las batatas en Colombia, como mueven Las batatas en Puerto Rico, como mueven Las batatas en Nueva York, que ahí prefieren Las batatas, me dice Mira como las chicas, como mueven las batatas Lo hacen por un racer, y no lo hacen por la blanda Mira como las chicas, como mueven las batatas ¡Aleluya, llama! ¡Aleluya, llama! ¡Gracias!